Bienvenidos al canal El Adobe de las Cosas presenta Imágenes religiosas, señales en el cielo o un show de hologramas Últimamente circulan en redes sociales, videos y fotografías de extrañas apariciones en el cielo En muchos casos imágenes de tipo religioso, así como en las famosas ciudades fantasma Algunos podrían ser obra de Photoshop, pero otros son presenciados por cientos de testigos El video que presento a continuación fue enviado por un suscriptor de este canal, Sebastián Romero Y se estaba realizando en Facebook Al parecer fue grabado en Maracaibo durante una protesta ¡Gracias! 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 Este tipo de señales podría tener un motivo oculto que también les explicaré Pero primero hablemos de estos grandiosos avances Porque muy pronto no se podrá diferenciar tan fácil la realidad de la ficción Número 1 Ya hay exhibiciones en centros comerciales y espectáculos interactivos Ya hay exhibiciones en centros comerciales y espectáculos interactivos Anteriormente tocar los hologramas podía ser peligroso Pero ahora es posible gracias al funcionamiento que tiene Debido a que tienen un incremento en la frecuencia de disparo de láser De nanosegundos a femtosegundos Permitiendo así que la intensidad de dicha velocidad Se encuentra en un bajo rango que ya no representa un riesgo Entonces ¿Qué ocurriría si proyectaran hologramas así en una ciudad? Poniendo la imagen de la Virgen o de Jesús o de un demonio o de extraterrestres ¿Qué afecto ocasionaría en la gente? Si no podrían distinguir la realidad, sus sentidos serían engañados Todo esto es parte de un proyecto real llamado Bluebeam El cual se conoce gracias a muchos investigadores como Sergi Monast y Bill Cooper Que fueron asesinados por hablar de esto Ellos investigaron de cómo las sociedades secretas Estarían llevando un plan que consistiría en llevar al mundo al caos Y después proyectar en el cielo hologramas con imágenes de diferentes religiones Como Jesús, Alá, Buda, dependiendo de las creencias Y hablando diferentes idiomas Así como utilizando otro avance tecnológico Las ondas de baja frecuencia Para lograr que la gente crea que escucha la voz de Dios o del diablo en sus cerebros Pero todo es artificial Esto se llama telepatía sintética como ya mencioné en un video anterior ¿Han estado experimentando con personas? Algunos han sido incluso mal diagnosticados con esquizofrenia Cuando todo ha sido parte de experimentos Y es que estas ondas también pueden provocar emociones Esta serie de hologramas y voces divinas Acompañados posiblemente de otros hologramas más siniestros Como una fascinación extraterrestre o demonios Provocarían un caos psicológico Y así la gente podría aceptar a un falso mesías Muchos comentan que ya estamos en el nuevo orden mundial Pero aún faltan muchas cosas Una de ellas es la implantación de una sola religión La cual tendrá todos los elementos ocultistas y rituales paganos Que son parte de la élite El show de hologramas podría ser presentado para dar a conocer a un mesías O recrear el rapto que muchos cristianos esperan Y podrían engañarlos con una verdadera y terrible cosecha Antes de despedirme le mando un saludo a mi amigo Guillermo de Brasil Pero déjame tu opinión ¿Crees que son señales en el cielo? ¿O son parte de un show de hologramas? Este canal te presenta historias alternativas Si te gusto dale like, comparte, comenta, suscríbete